Diga Diga ¡Diga! ¡Oy! Está equivocado Sí, sí, claro, sí Permítame ¿Manicomio municipal? Sí, doctor Sí, ya examiné al señor Lucas Tañeda Sí, ahora estoy examinando al señor Chaparrón Bonaparte Sí, sí, doctor Ajá Oye, Chaparrón ¿Sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? ¿Que tú y yo estamos locos, Lucas? Figúrate No hagas caso La que sí está loca es esa Figúrate Que en vez de colgarse esta medallita del pescuezo Se la cuelga de las orejas Estás en lo cierto Sí, yo he entendido Pero debes tener cuidado, Chaparrón Porque es una loca peligrosa No sé yo A mí hace rato me agarró a martillazos en las rodillas Sí, no está bien Mal hecho Los martillazos no se deben dar en las rodillas Se deben dar en la cabecita del clavo Bueno, ella trató de dármelos en la cabecita Pero no alcanzó más que estar en la rodilla Sí, con mucho gusto, doctor Te di una chiripión, Chaparrón Ahorita te compongo Gracias Por nada Sí, doctor, ¿cómo no? Sí, está loca Sí Sí, hasta luego, doctor Adiós, ¿eh? Adiós Abusado A ver, permítame Te digo que está loca Está queriendo comparar su reloj con el mío Y no se ha dado cuenta de que lo tengo en la otra mano A propósito de murciélagos, Lucas ¿Tú sabes qué horas son? Sí Gracias Por nada Vamos a ver cómo andan sus reflejos en la revista No, no, no No, martillazos no Le prometo que no le va a doler Está en lo cierto, Chaparrón La pobre está tan debilucha Que ni se sienten los martillazos que hay Claro, señor A ver, vamos a ver Estoy bien, ¿verdad? Sí Sí, muy, muy, muy bien, sí Es lo mismo que a mí Ahora te va a dar martillazos en la rodilla derecha Y tú vas a levantar la izquierda Espérate, vas a ver A ver si me sale A ver A ver, permítame tantito, a ver ¿Qué te dije? Ah, no sé Esto se lo tengo que comunicar al doctor ¿Sabes qué, Chaparrón? No te alarmes, pero creo que eso significa que estás un poco descompuestito Lo que sucede es que yo soy pequeño Y los reflejos se me pasan de largo Qué raro Pero entonces, ¿qué pasaría con ella que es igual de tamaño que tú? Es una cosa muy extraña Le das el martillazo en el dedo gordo del pie Y los reflejos se le van a la cabeza A ver, voy a probar Sí Sí, me gustaría que usted lo quiera ¡Cuidado! ¿No quiere que lo haga? No, no, señor, no Otro día con mucho gusto ¿Sabes qué, Lucas? Yo creo que sería más conveniente que le dieras el martillazo en la cabeza Para ver si los reflejos se le van a los pies Está haciendo cierto ¡No, no, no! ¡Socorro! ¡Cuidado! ¡Auxilio! ¡Qué barbaridad! ¡Adiós! Oye, Lucas Dígame, licenciado Licenciado Gracias Muchas gracias No hay de qué Oye, Lucas ¿Te gustaron mis reflejos nerviosos? Mucho, Chaparrón Mucho me gustaron Sobre todo porque tienen algo de tus chiripiolcas No sé, como una reminiscencia Pero dime una cosa, Chaparrón ¿De verdad no hiciste trampas? Que se muera Pancho Villa si hice trampas Es más Si quieres, pégame para probar otra vez A ver ¿Ves? Ahora tú A ver Ahora yo No se me movió nada Quizá es la mano Permíteme Te digo, no se me movió nada A ver, tú otra vez Pero ahora en la cabeza Sí Buenas tardes, doctor Buenas tardes, ingeniero Vengo a que me reconozca A ver Pues no No lo reconozco ¿Dónde nos presentaron o qué? No, no, no Digo, vengo a que me haga un examen Es que ayer, ¿sabes usted? Me caí del andamio Y el ingeniero dijo Pues mejor por eso de las dudas Pues vete para allá a ver al doctor Digo Sentí como si me hubieran dado Un martillazo en la cabeza Chaparrón ¿Ya no te duele? Únicamente me duelen los anteojos Menos mal En un momentito más estoy con usted, arquitecto Nada más termino con el coronel Y listo Sí Órale, ¿qué le pasa? Estamos probando aquí ¿Qué le pasa? Estamos probando, señor Los reflejos nerviosos Ah, los... Tranquilícese Sí Muy bien, chaparrón Muy bien Su turno, Mr. Menso No se asuste No se asuste Es solamente una de sus chiripiolcas Pero ahorita lo arreglo ¿A usted nunca le han dado chiripiolcas? No, yo... Yo nunca ¿Qué se siente? No, pues... Le digo que a mí nunca me han dado chiridezas No Ya lo sé, que nunca le han dado Entonces, ¿por qué me pregunta qué se siente? Yo no le pregunté qué se siente ¡Le ordené que se siente! Sí, sí Vamos a ver Muy mal, chaparrón ¿Sabes qué, Lucas? ¿Me permites probarle los reflejos del cerebro? Sí, chaparrón Nada más no vayas a salpicar mucho de sangre Oye, espere, espere, espere ¿Qué, qué, qué van a hacer? Mire Yo le doy un martillazo en el cerebro Entonces los reflejos Le deben llegar al dedo gordo del pie Si no se le mueve el dedo gordo del pie Quiere decir que los zapatos le quedan chicos Pero eso... O que el martillazo fue demasiado fuerte ¿Y si se rompe la cabeza? Ay, no No, la cabeza de este martillo es muy resistente ¡No, la mía! Ah Sería cuestión de probar Eso sí Dígame Buenas noches Oye, chaparrón Yo me fijé muy bien y no se le movió nada Algo anda mal Está siendo cierto Yo creo que es necesario operar inmediatamente Está siendo cierto Ayúdame a acomodarlo ¿Listo, doctor? Listo, doctor ¿Pinzas? Pinzas Algodón Algodón Casa Por nada Bisturí Bisturí Pronto, chaparrón Anestesia Anestesia Sí, anestesia Mira, Lucas Le dio una chiripiorca como a mí Ahorita lo arreglo Permíteme Quedó como persona normal Lo hemos salvado No a thinks El ¿Vaná no? Estoy seguro ¿Vaná no? No a LO No a